Bueno, buenos días jóvenes. La clase de hoy es los estados de la materia. ¿Ok? Como ustedes saben, la materia más conocida tiene tres estados, ¿cierto? Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Pueden ver las imágenes ahí, de izquierda a derecha. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ves la izquierda? Los átomos están fuertemente unidos. Las fuerzas de atracción es mayor entre ellos. ¿Ok? La fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. El dibujo del medio me habla del líquido, donde las fuerzas son iguales. ¿Ok? La fuerza de atracción con la fuerza de repulsión son iguales. ¿Ok? Por eso cuando engranzamos a una piscina, metemos el agua en un balde con, valga la redundancia, con agua y metemos la mano, pareciera que pudiéramos ingresar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo no es, estamos ingresando, estamos desplazando el agua. Aquí estamos, estamos rompiendo las uniones de puente de hidrógeno que hay ahí. ¿Sí? ¿Ok? La fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Fuerzas iguales. En cambio, en el gas, tienen un movimiento caótico las moléculas de gas. Tratan de expandirse, tienen un movimiento caótico. Cuando tú los encierras, si se pudiera ver en un recipiente con gas, el gas quiere salir como sea del lugar donde está. Entonces comienza a golpear las paredes del elemento que lo contiene. Tiene un... es volátil el gas. Las fuerzas de atracción son menor a la fuerza de repulsión. Siendo más claro, la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción. Entonces, para cimentar lo que dijimos hace un rato, los estados de la materia. Vamos a hablar más de los tres estados, ¿ya? Sólido, mira. Alta fuerza de cohesión. Sus células, sus átomos están fuertemente unidos. Son ordenados. Tienen una forma definida, tiene el estado sólido. Porque poca energía en sus moléculas, por eso es que no pueden moverse mucho. Están ahí, aprisionadas, pegadas unas a otras. Líquido. Mediana fuerza de cohesión. Siempre la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción es igual. Su molécula está un tanto desordenada, así va a tomar siempre la forma del recipiente que lo va a contener. Si metemos agua en un vaso de vidrio, va a tomar la forma del vaso de vidrio. No tiene una forma definida. ¿Ok? Dice, energía mediana es molécula. O sea, quiere decir que sus moléculas tienen... Su valor es igual. Su fuerza es igual. ¿Ok? Fuerza de repulsión es igual a la fuerza de atracción. El gas. Hay sin nula fuerza de cohesión. No hay cohesión. Las moléculas de gas van cada uno en direcciones distintas. Son caóticos, como le dije hace un rato. Son desordenadas de forma amorfa. En realidad los gases van a tomar igual que el líquido la forma del recipiente que lo va a contener. O sea, tienen mucha energía. Por eso que tienden a salir por donde fuera. ¿Ok? Estado de la materia. Mira, sólido. Tiene su propia forma. ¿Cierto? Forma definida. Tiene volumen y tiene masa. ¿Ok? Líquido. Toma la forma del elemento que lo contiene. Tiene volumen y también tiene masa. El estado gaseoso. No tiene forma. ¿Ok? Igual que el líquido. Va a tomar la forma del recipiente que lo va a contener. No tiene volumen. Y sí tiene masa. Todo. Toda materia tiene masa. ¿Ya? Mira ahí la imagen que te he puesto. Lo mismo que dijimos hace un rato. Fuerza de atracción mayor a la fuerza de repulsión. En el líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. En el gaseoso, la fuerza de atracción es menor a la fuerza de repulsión. O sea, de repulsión. El cuarto estado. Estado plasmático. Es considerado el cuarto estado de la materia. Como te dije un rato. Es un gas ionizado. A grandes cantidades. ¿Qué quiere decir ionizado? Que ha ganado o ha perdido electrones. ¿Ok? Es un estado que alcanza grandes temperaturas. Mayor a los 10.000 grados centígrados. Imagínate. Por eso cuando hablamos de estado plasmático. Estamos hablando de estrellas. Cometas. El sol mismo. ¿Ok? Cambios en los estados de la materia. Acá vamos a ver cómo cambia de un estado a otro. Por ejemplo. Tenemos el sólido. Para ser líquido. Fusión. El sólido. Para llegar a ser gaseoso. Sublimación. ¿Ok? El líquido. Para llegar a ser gaseoso. Vaporización. Evaporización. Ebullición. ¿Ok? El líquido. Para que sea sólido. Solidificación. ¿Ok? El gaseoso. Mira. Para ser líquido. Condensación. ¿Ok? Condensación. También llamado licuación. El gaseoso. Para llegar a ser sólido. La sublimación. Inversa. Y el sólido. Para ser gaseoso. Sublimación. Directa. ¿Ok? Acá este es el. Acá tenemos un ejemplo. Es el hielo seco. El hielo seco es CO2. ¿Ok? Pasa de frente de sólido. A gaseoso. Se evapora. ¿Ok? La materia. Mira. Acá tiene que ver. La materia. Los cambios de estado. Con relación a la temperatura. Se aumenta la temperatura. O disminuye la temperatura. Si la temperatura aumenta. Fusión. Quiere decir. De sólido. A líquido. ¿Ok? De sólido a líquido. O también. Cuando el líquido. Pasa. A estado. Gaseoso. La evaporación. ¿Sí? Estado sólido. Estado líquido. Evaporación. De estado líquido. A estado. Gaseoso. Y si la temperatura disminuye. Se le llama. Solidificación. O condensación. Solidificación. ¿Sabe? ¿Verdad? De estado líquido. A estado gaseoso. Disminuye. Baja temperatura. Menos de cero grados centígrados. ¿Ok? Y la condensación. De estado gaseoso. A estado líquido. Llamado también. Licuación. ¿Ok? Las nubes. Por ejemplo. Está en estado gaseoso. Cuando comienza a precipitar en lluvia. Estado líquido. ¿Qué pasó ahí? Se condensó. Por eso se condensó. Y comienza a caer en estado. En estado líquido. Acá son unos pequeños ejemplos. Ya. De lo que estuvimos hablando. Lo que tiene que ver con la temperatura. Fusión. Por ejemplo. Mira ahí. De sólido a líquido. ¿Ok? Evaporación. O vaporización. ¿El fuego qué hace? Comienza a quemar el. Por así decirlo. Las moléculas de agua. Y entrar en calor. Por altas temperaturas. Las moléculas se rompen. Unas con otras. Una molécula de agua. Está unida a otra molécula de agua. A través de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno. Se van a romper. Cuando llegue a 100 grados centígrados. Y se va a transformar. De líquido a gaseoso. ¿Ok? La solidificación. Ya sabes. Diminución de las temperaturas. ¿Verdad? Menos de 0 grados centígrados. El líquido en este caso. Se convierte a sólido. La condensación. O la licuación. ¿Ok? ¿Has visto cuando. Sacas una. Una botella. Nagaseosa. Por ejemplo. Sacas de la refrigeradora. Lo pones ahí. Comienza a condensarse. Comienzas a ver brujitas de agua. ¿Qué está pasando ahí? Se está llevando a cabo la condensación. ¿Sí? La licuación. En el caso del. Del gas. Del gas propano. ¿Ok? No sé si. Te has percatado. Alguna vez. Se ha comenzado a salir. El gas. Del. Del balón. Y te das cuenta. De que. Por algunas circunstancias. Hay líquido alrededor. Se está transformando. ¿Verdad? De gaseoso. Al líquido. Gracias.